Aquí Dani Jiménez una vez más desde el universo musicología.com trayendo noticias, novedades sobre lanzamientos, shows en vivo, agendas y también toda la data que tiene que ver con el mundo del rock. Vamos a hablar ahora de una compulsa judicial que tiene por un lado a Nirvana por lo menos lo que es el espíritu y los abogados de lo que fue Nirvana y un diseñador norteamericano que se llama Mark Jacobs. ¿Por qué viene la disputa judicial? Se sabe, es muy característico del mundo del rock que ciertas bandas o artistas tengan un logo, un icono que los identifique. Nirvana, que ya está en muchas de sus remeras, eligió una carita sonriente. ¿Qué es lo que sucede? El año pasado este diseñador Mark Jacobs hizo una remera con la misma carita sonriente, con los ojos crucecitas clásicos de la banda del grunge pero en este caso con una leyenda que dice Heaven y no dice Nirvana. Cuando la banda se enteró de esto le inició un juicio el año pasado a finales de 2018 pero ahora el diseñador contraataca. ¿Por qué? Porque lo que dice Jacobs es que la idea original del smiley no hay forma de comprobar que se le hubiera ocurrido a Kurt Cobain lo cual es verdad, no hay una especie de origen real o por lo menos auténtico de justamente el nacimiento de la carita. No sería de Cobain pero mucho menos sería de Mark Jacobs. Así que esto está continuando en la justicia hasta el momento los abogados de la banda tienen un peso mucho más fuerte que el del diseñador que no se tira menos, no se echa atrás y va a seguir, dijo, hasta las últimas consecuencias más allá de que estarían utilizando ambos una especie de canción tradicional en la estética y la vestimenta de los 90. Más noticias como estas las vas a encontrar diariamente en musicología.com también a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram y si querés escucharnos te musicalizamos la semana con listas finamente curadas en YouTube y en Spotify.